Ya vengo muchachos, voy a votar por la vida. Vamos a votar sabroso para vivir sabroso. Bueno papi, ¿qué? Tanto que hiciste para que votáramos por Petro y no vas a ir. ¡Vamos! Papá, llegó el momento de que te desubirís. Vamos a votar por Petro. ¡Vamos a votar por Petro! ¿El niño está lista? Deje eso ahí, que lo que es pan de hoy es hambre de mañana. Vamos pues a votar por Petro. Hijos, apaguen ya esa tele, vamos a votar por Petro. Es más por ustedes que por mí, vamos. De una. Colombia despertó, haz realidad el sueño. El 29 vamos a votar. Presidente Petro, Vicepresidenta, Francia. Gracias por ver el video.